Música Determiné hacer eso poquito que hará en mí Que seguir los consejos evangélicos con toda la perfección Confiada en la gran bondad de Dios Que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo Oh hermanas mías, este es vuestro llamamiento Estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos Oh hermanas mías, este es vuestro llamamiento Estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos Ahora conocemos el camino Por donde hemos de ir Pongámonos en marcha Libres de todo asimiento Si llevemos con nosotras el pan con que se comen todos los manjares Siempre confirmadas en la senda de la verdad Oh hermanas mías, este es vuestro llamamiento Estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos Oh hermanas mías, este es vuestros deseos Estos han de ser vuestros deseos O hermanas mías, este es vuestros deseos